Gestores de paz en Colombia. Estos son algunos de los nombramientos más cuestionados. ¿Quiénes son? Las elecciones de algunas de estas personas no han sido bien vistas por cuenta de su largo historial delictivo. Sin mucho formalismo ni actos protocolarios, sino valiéndose solo eso de tuitear, el presidente Gustavo Petro dio a conocer este fin de semana que había designado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Lo anterior para lograr la paz en un proceso que inició en el gobierno de Álvaro Uribe y que, según él, no ha terminado. Esto ha suscitado una serie de reacciones que cuestionan, en primer lugar, si se trata de una confrontación al exmandatario, quien al final ha afirmado que dicho nombramiento no importa, pero ha puesto sobre la mesa que se debería dar el mismo estatus a otros ex paramilitares. Incluso dio un nombre, el de Jorge 40. Otros simplemente lo entienden como una acción que responde directamente a la política de la paz total que ha recibido tantas críticas en su primer año de gobierno, pues no se le ve mayor fundamento. ¿Cómo recibió Mancuso la designación? Luego, el anuncio se conoció en un audio en el que Mancuso se dirige a los exintegrantes de las autodefensas, asegurando que está en una oportunidad única para el bien del país y de las víctimas. Asimismo, desde un centro de migración en Estados Unidos, donde permanece detenido, envió una carta al presidente, la que recuerda que una delegación de las Autodefensas Unidas de Colombia asistió al Congreso para explicar los avances en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, que puso sobre la mesa al desarme a este grupo a cambio de legalizar parte de su fortuna de reconocer su poder político y de no ser extraditados. Hoy, aquel representante de la Cámara que nos confrontó y a quien declaramos objetivo militar en su momento es el presidente de Colombia y ha tomado la decisión en nombre del Estado colombiano de ajustar y finalizar la negociación de Santa Fe de Ralito para designarme como gestor de paz para tal fin. Escribe Malcuso. Añade entonces que recibe la decisión con la misma convicción con la que ha sido tomada la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, y que seguirá compareciendo ante la justicia. Otros nombramientos cuestionables. Pero no es la primera vez que el primer mandatario sujeto de críticas por sus decisiones se entorda a la figura de un gestor de paz que, por cierto, no es invento suyo. La ley 0418 en 1997 ya la contemplaba aunque no se llamara así exactamente. Esa figura permite la suspensión de órdenes de captura en contra de miembros de grupos armados que adelanten tareas propias de procesos de paz, que sean acreditados por el acto comisionado para la paz y que hayan dejado las armas. Tal vez el escándalo más recordado fue el que ocurrió en diciembre de 2022, cuando bajo el Decreto 2422 de 2022 se contemplaba el nombramiento de varios miembros de la denominada primera línea como gestores de paz. Entre estos estaba Sergio Andrés Pastor, alias 19, quien fue condenado por tortura y concierto para delinquir por sus acciones durante el paro nacional. Alias 19 sirvió como líder del grupo Resistencia Portal Américas y la Fiscalía reunió una serie de pruebas con las que demostró sus conductas criminales. Tras la polémica, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que no sería gestor de paz, ya que no cumplía con las garantías de ser una persona que promueva la reconciliación. Y sin necesidad de irse tan lejos, basta con recordar el caso de El Gatico, a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada empresaria Nilce López, alias La Grata. Un juez de Barranquilla lo dejó en libertad a pesar de estar en casa por cárcel pagando la pena de 29 años por el crimen del periodista Rafael Enrique Prince. Luego de esto, la oficina del acto comisionado para la paz aclaró que ni solicitó la libertad o el otorgamiento la suspensión de medidas de aseguramiento ni tiene la facultad de hacerlo. Al final tuvo que ser revocada la decisión del juez, pues no está amparada en las leyes vigentes.